Muy buenas tardes, muy buenas tardes Castilla y León. Hoy hay días internacionales, días mundiales para muchas cosas. Por ejemplo, Día Mundial de Internet, impulsado por la Asociación de Usuarios de Internet y por la Internet Society, que pretende dar a conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar el nivel de vida de los pueblos y de sus ciudadanos. El objetivo, sensibilizar a la ciudadanía y fomentar el uso inteligente de Internet. Después de que en estos últimos días conociéramos esas tremendas noticias de ciberataque, aunque España, según el INCIBE, que tiene su sede en León, España no ha sido de los países con más ataques. Y Día Mundial contra la Homofobia. El 17 de mayo se celebra el Día contra la Homofobia, ya que este día, en el 90, en 1990, fue cuando la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. A pesar de esto, en la actualidad todavía se sigue condenando con penas de prisión e incluso con la muerte en determinados países. Y nos vamos a Soria, a Zambombazos. Así celebra Almazán en Soria las fiestas de San Pascual Bailón, que tienen lugar entre hoy y mañana. Los protagonistas son los zarrones. Bueno, qué miedo. Tiene que doler, ¿eh? Tiene que doler. Estos simbolizan la protección del ganado en unas celebraciones de origen pastoril. Estos personajes ataviados con ropas de cuero, como estamos viendo, y sombreros con plumas, atizan a los que osan coger caramelos. Estos agresores representarían, a su vez, las alimañas que atacan el ganado. Bueno, y vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Estas fiestas están declaradas de interés turístico regional. Hay especies protegidas que atacan también el ganado. Por eso digo que lo vamos a dejar ahí. Vamos ahora contigo, Juan Martín, que vas a ofrecernos teatro para los discapacitados intelectuales. Adelante, Juan. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, amigos de Castilla y León. Aquí estamos, en la Plaza de Fuente Dorada, en Valladolid, porque vamos a asistir a una representación de teatro muy especial y a un taller de teatro más aún para personas con discapacidad, y lo realiza la compañía de teatro de Blanca Masseyak, con la cual vamos a hablar y también, porque están representando ahora, con los actores para que nos cuenten cómo es afrontar una representación y, a continuación, un taller de teatro en el cual va a participar todo el público. Así que no os mováis de ahí, porque en nada, volvemos a conectar y hablamos con Blanca y con sus actores. Claro que sí, gracias, Juan. Volvemos contigo en unos minutos. Y les apetece un taquito, un carpaccio, bueno, pues de la mano de José Antonio Guerrero. Muy buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes. Vamos a elaborar, ¿no? Sí, vamos a elaborar un taquito del pastor y un carpaccio de presa ibérica. Oye, ¿el carpaccio es italiano? Bueno, es que nosotros no es un carpaccio carpaccio, es un falso carpaccio que lo vas a ver. Ah, bueno, falso carpaccio. ¿Y el taco mexicano también va a ser falso? No, eso es verdadero. José Antonio, en unos minutos contigo, gracias. Vamos ahora a más noticias de actualidad en El Sumario. La fruta es beneficiosa en todas sus formas y variedades, pero ¿cómo es mejor, en tera o en zumo? Aclaramos las dudas esta tarde y también los mitos que existen sobre ella. La actividad deportiva es siempre importante y también lo es en el embarazo. Nos centramos hoy en el abdomen, ya que es crucial mantenerlo firme en esta etapa y también para una mejor recuperación. Esta tarde les toca a los hombres. Nuestra bloguera realizará en directo una bonita pulsera y collar de cuero, porque ellos también son coquetos. Bueno, pues Juan ya está con una gran actriz, directora de teatro de Casta, le viene al galgo, Blanca Marsillac, y es teatro para discapacitados intelectuales, Juan. Buenas tardes, Cristina, buenas tardes, Castilla y León. Pues aquí estamos en esta representación tan especial con Blanca Marsillac, que está Blanca. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, que hemos pillado casi casi de incógnito, porque está todavía la gente dentro, terminando de representación y terminando de colaborar. Cuéntanos un poco en qué consiste tanto el taller, como estas representaciones que estés realizando desde tu compañía, con la ayuda de la Fundación Repsol. Bueno, esto es un matrimonio prácticamente, Varela Producciones, mi compañía y la Fundación Repsol, con los que llevamos trabajando ocho años, haciendo cada año una función diferente para un público con discapacidad, bueno, con capacidades diferentes, y que luego este público sale al escenario a interpretar, normalmente, las escenas que han visto previamente hechas por los actores profesionales. Porque hay que decir que son pequeñas piezas cortitas, de carácter costumbrista, popular, ¿verdad? Sí, normalmente los elementos que tienen que tener las obras es sexo, mucha sensualidad, porque ellos no tienen ningún filtro, y son muy cariñosos, muy espontáneos, sentido del humor y música. Entonces entran... Que atraiga al público, sobre todo, y que disfruten. Claro, claro, claro. ¿Cómo se hace para llegar a un público tan especial, que lo disfrutan incluso más que nosotros, que tú y yo juntos? Con mucho amor. O sea, este es un programa de amor, es teatro como tabla de salvación, teatro terapéutico, y de lo que se trata es de que ellos se sientan importantes, se sientan como los reyes del mambo, que son parte también de... que se sientan que son parte de la sociedad, que a la sociedad les importa que la gente tenga algún tipo de discapacidad, y que se sientan integrados, y que puedan luego dar, en la segunda parte, rienda suelta a su imaginación, a su talento, que es muchísimo el que tienen. Son tres actores con y sin discapacidad, los que están encima del escenario, que charlarémos con ellos después, y imagino que ya son como una familia de tanto tiempo que están. Y bueno, esto es lo que es el teatro inclusivo. O sea, los cinco primeros años hacíamos una obra de teatro con actores profesionales, y los tres últimos años con actores profesionales, con algún tipo de discapacidad, como Miriam Fernández, que lleva un andador, que además ella lo llamaba su descapotable, o Adela Estevez, que tiene una enfermedad crónica, pero que, vamos, que tiene muchísimo talento, y que tú no lo percibes, ¿entiendes? O sea, yo realmente invito a los productores a que cuenten con actores que tienen cierta discapacidad, sobre todo si el papel que tienen que hacer, pues conlleva esa discapacidad, que no vayan y que contraten a un actor profesional, que a lo mejor no la tiene pudiendo darle trabajo a una persona cuyas circunstancias son las que son. Pues muchísimas gracias, Blanca, por estar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias a vosotros por apoyar esta iniciativa. Enseguida charlaremos con los actores y vamos a despedir, si os parece, porque están terminando de representar, y os vamos a dejar con la imagen de detrás, actuando con el público y en silencio. Así que, adiós, Cristina, mira, mira. Adiós. Cada vez, cuando mis chicos están en un teatro, se portan de bien, bajan el tono de voz y ya se ve que están en medio de un espectáculo, está claro. Bueno, continuamos, no en el espectáculo, sin la información de salud. Está la doctora Blasco con nosotros una semana más, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la plantearía una pregunta, en nombre de los tres espectadores, del mío propio. Tengo curiosidad, ahí está. ¿Es mejor tomar un zumo de fruta o la pieza de fruta? La duda ofende. Aquí lo sabes. No, la verdad es que buenas tardes, lo primero de todo y encantada de volver a estar con vosotros. Pues, hombre, fíjate que desde pequeñinos nos han dicho, por lo menos, que se tome un zumo de naranja. Ya que no le gusta la fruta, que se tome un zumo de naranja y a ser posible, recién exprimido, para que no se le escapen las vitaminas, etc. Es esto que decían las madres y las abuelas. Sí, yo lo he dicho, yo lo he dicho. Es que se te van las vitaminas. Bueno, pues la verdad es que no tiene ningún sentido. Primero, es mucho mejor una pieza de fruta, naturalmente, y luego, aparte de que es mucho mejor la pieza de fruta, por dos motivos. Primero, porque tardamos más en comerla, y caloría a caloría, pues bueno, facilita que se nos llene antes el cuajo que el ojo, que era como lo decían, por lo tanto, vamos poquito a poco, matamos dos pájaros de un tiro, y sobre todo, porque estimulan los hábitos de masticar, sobre todo en los más pequeños, que eso lo tenemos olvidado. Entonces, bueno, hay que estimular a hacer una alimentación normal masticando. Pero es que además, fíjate una cosa, imagínate, una naranja, más o menos, tiene unas 70, 80 kilocalorías, una naranja medianita. Un vaso de zumo de naranja, natural, recién hecho, tiene los mismos azúcares, no son azúcares añadidos, son los azúcares de la fruta, y tiene unas 80 calorías también, y tardas en tomártelo, ¿qué? Un pispás, ¿no? Sí. Tardas menos, y tiene el azúcar disuelto, engorda más, engorda más, porque el azúcar pasa directamente a la sangre. Pero si son las mismas calorías, ¿cómo? Pero van disueltas, entran antes. Es más, hay un estudio precioso, que salió el año pasado, además, en una publicación muy fuerte a nivel médico, que es en Medline, decía, que si todos los días nos tomáramos dos zumos de naranja, un adulto, y no modificáramos nada del resto de nuestra comida, y de nuestro estilo de actividad física, engordaríamos mínimo 5 kilos. Con lo cual, matame camión, que diría el otro. Tiene que venir más, doctora, nos ha dejado... Pero eso es por lo que digo, cuidado, por solo una de las cinco piezas de fruta, o frutas y verduras que tenemos que tomar al día, como mucho, debe de ser sustituida por un zumo de naranja, como mucho, una, y si es posible, ninguna. Ninguna. O sea, mucho más a favor de... De la fruta entera, según sale del árbol, y si el niño todavía no sabe masticar, bueno, pues la puedes triturar, facilitar de alguna manera, y a ser posible, no. Y yo tan contenta, cuando me tomo un zumo de naranja, Es que es un gusto para el paladar, Cris, pero eso no quita para que no sea lo más adecuado nutricionalmente. Bien. Lo compramos, doctora. Vamos a escuchar la opinión de la ciudadanía, y después usted, como siempre, matiza. Venga. ¿El zumo de frutas o la pieza entera? ¿Qué es mejor? Yo quiero la pieza entera. Yo normalmente tomo la naranja entera. Pues depende, si tienes mucha prisa, pues el zumo, pero si no, mejor la pieza. La pieza, por supuesto. ¿Por qué? Porque yo creo que lleva, o sea, es natural, y ya el zumo está manipulado, así entiendo yo. No está manipulado, digamos, pero está manipulado. Una vez que sé que ya pasa de una cosa a otra, es mejor natural. O sea, tú abres una naranja y directamente, y ya está. Es que el zumo tendrá un adulterante, ¿no? Me gusta coger el sabor de los gajos. Pues porque sacas más provecho, y llevas todas las vitaminas, o sea, de la pulpa, de todo. ¿Y en el zumo se pierde entonces? Hombre, no se pierde, pero está más concentrado y no es lo mismo. Estamos diciendo que un zumo puede ser natural también. pero que está... Se ha desventuado. Lo toquetean por aquí, lo toquetean por allá, y sin embargo la fruta es como es. Y tengo nietos que se lo hago todos los días, ¿eh? ¿Ah, sí? Prefiero yo la de naranja, naranja. Para usted, la naranja entera. ¿Y para los nietos, el zumo? Por supuesto que sí. ¿Natural? Natural, natural. Pues lo veo como más natural, directamente, sí, pero no solamente en la fruta, por ejemplo, en la leche y en todo. Pero ya me he perdido yo, doctora Blasco, que tiene que ver la leche con... Bueno, vamos a dejar la leche aparte, porque ya nos metemos en un mundo... Estamos en los zumos, estamos en la fruta entera, antes hablábamos de las calorías o de la fructosa, y de que va directamente y más rápidamente y no se engorda más. ¿El zumo? Que la pieza entera. ¿Pero las vitaminas? Las vitaminas. ¿Eso de que se escapan o no se escapan? Sí, sí, sí. Bueno, pues... ¿Se escapan igual en la pieza de fruta que en el... Bueno, escaparse no se escapan. El zumo de naranja... Escaparse no se escapa. Escaparse no se escapa. El zumo de naranja es más amargo es porque está cambiando, se osida muy rápidamente la vitamina C del zumo de naranja, el ácido ascórbico, se osida rápido. Vamos, rápido, en media hora o así, ya cambia ese sabor, ese sabor que notas... Es porque cambia el sabor, no porque la vitamina... Pero el producto que hay no es ácido ascórbico, es un derivado, pero Kedike tiene las mismas características que la vitamina C, se llama de hidroascórbico, pero bueno, para el caso sirve exactamente lo mismo hasta 12 horas después de haberlo exprimido, a temperatura ambiente. Hombre, si calientas o lo sometes a unas temperaturas superiores a los 120 grados, es que lo oxidas del todo, pero es que nadie hace eso con el zumo de naranja. Pero si lo metemos en el frigorífico, nada más exprimir, aguanta hasta 12 horas. Aguanta hasta 12 horas sin perder nada de sus características organolécticas, ya está. O sea que... Que está claro. Y es un placer y está riquísimo, engorda más que el otro, no es lo más adecuado, etcétera, etcétera, pero no hay ningún problema. Bueno, y ahora que vemos esas licuadoras y esas... Ay, la palabra... Mal, ¿eh? Mal, a la doctora no le ha gustado nada la palabra licuadora. Es que hay que limpiarlo. ¿Tú has visto? Ah, es horror. Ah, vale, vale, vale. Qué horror. Que pensé porque los alimentos perdían, no. Eso, lo tomás más fácilmente, el índice glucémico, o sea, la cantidad de azúcar disuelto... Es exactamente lo mismo, lleva mayor cantidad de fibra, habida cuenta que no dejas fuera la fibra, bueno, eso es un tanto a favor, pero sin embargo tiene todos los otros datos negativos que decíamos. Si tienes mucha prisa, como decía una de las señoras que hablaba, vale, pero no es lo más correcto. Ya está. Es un placer, pero no es lo más correcto. No es lo más correcto. Estos zumos detox, que llevamos ya meses y meses, incluso puede ser que años, tampoco excesivos, pero un par de años que están muy en boga y que todas las famosas y celebrities y no celebrities les aportan a su dieta. ¿Opinión que a usted le merece? Vamos a ver, son ricos en vitamina C, porque hay muchas otras maneras de conseguir la vitamina C, que es un fuerte antioxidante, triturando la fruta y la verdura. Primero, yo lo que digo muchas veces, no hay que hacer una dieta detox, sino que hay que ser antitox, por así decirlo. Vamos a ver, no tienes que consentir el oxidarte a mayores, no tienes que exponerte demasiado al sol. Ahí no doy buen ejemplo. Vamos a pasar de esto. Corrijamos. No hay que fumar, hay que hacer un ejercicio físico saludable, una alimentación rica en frutas y verduras, pero no hay nada que nos detoxique, porque no nos estamos intoxicando, a menos de que lo que estamos haciendo sea realmente grave para nuestra salud. Desde luego, un zumo detox no es la solución, de ninguna de las maneras. Eso me temía. Vamos a escuchar la primera pregunta, doctora Blasco, que la hacen. Le quiero preguntar si tiene más propiedades el zumo natural que la naranja entera. ¿Tiene más propiedades el zumo natural? El zumo natural tiene muchas menos propiedades, primero, porque hemos dicho, le quitamos la fibra. Ha habido una señora también que ha dicho, la parte esa blanca, la parte esa blanca, aparte de la fibra, aparte contiene otras vitaminas que no es la vitamina C y también la vitamina C, que están magníficas y que las tenemos que asimilar con la pieza entera. Pues igual que pasa con una verdura entera y no la zanahoria escurrida en una licuadora. Otra de las ventajas importantes que tiene, la piel. Nosotros no nos tomamos la cáscara de la naranja, pero sí en la cáscara de otras frutas que podemos tomar sin pelar, no estoy hablando de piña ni de melón, estoy hablando de pera o de manzana, las guindas, no las pelamos, el tomate que no lo pelamos, ahí hay grandes cantidades de vitamina C y de vitamina A, que son antioxidantes por excelencia. Tened en cuenta que los antioxidantes los tienen las frutas para evitar oxidarse ellas y lo tienen para protegerse, lo tienen por fuera. De manera que eso todo lo perdemos en el caso de que lo licuemos, lo estrujemos, lo machaquemos, lo... Los españolitos y castellanos y leoneses que a nosotros siempre son los que nos preocupan más y a los que queremos informar, ¿tomamos dentro de nuestra dieta habitual suficientes vitaminas? Léase o dígase la C de la que hablamos hoy, la D, todas las que necesitamos o necesitamos implementar la suplementación tan de moda. En absoluto... Bueno, en esto parece que lo hemos concertado pero no sabía yo que me ibas a preguntar. No estaba programado. Pues hicieron un estudio no hace mucho, hace ya tres años, no solamente de Castilla y León sino a nivel nacional y en España a fecha de ahora, de hace un año y pico... Es un negocio millonario. Es un negocio súper. Se consumen hasta por tres y por cuatro veces las cantidades de vitamina C necesarias. En forma de zumos, en forma de comida, de frutas, hortalizas, verduras, derivados de las frutas, de las hortalizas, de las verduras... Estamos surtidísimos de vitaminas. Y no hay riesgo, pese a que multiplicamos por tres o por cuatro, de que haya problemas por tomar a mayores a menos de que los suplementemos. Cuidado con eso. De suplementar si es necesario. Claro. Si yo me tomo por mi cuenta y riesgo... Cuatro manzanas, no hay problema. No hay problema. Pero si me tomo mis cuatro manzanas, mi otra ración de frutas, no sé qué y además todos los días una pastilla de vitamina C, podemos tener problemas. Por lo cual, pues buena gana de tenerlos y gastar dinero a lo tonto, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, pues otro día si le parece, doctora, nos adentramos en el mundo de los suplementos y de ese negocio. de ese negocio. Suculento para grandes empresas. Ya lo crees que sí. Y que hay de bueno y que hay de malo. Vamos a ahondar en ello. Sin duda, sin duda. Gracias, doctora Blasco. Nos vemos la próxima semana. Y... ¿Le gusta la tortilla de patata? Muchísimo, muchísimo. Muchisísimo. Me voy a callar de la tortilla de patata. Así. Bueno, pues estamos en un restaurante que ha sido galardonado como el establecimiento que mejor elabora la tortilla de patata y la mejor croqueta. También tiene lo suyo, ¿eh? Las croquetas de toda la provincia de Valladolid, concretamente. Nos lo cuenta Juan que estuvo allí. A ver lo que nos tiene. Tenemos ante nosotros la mejor tortilla de Valladolid y la mejor croqueta. Alfonso, muy buenas. Muy buenas. Es el responsable del restaurante Corinto. Enhorabuena. Muchas gracias. Por ese galardón que se dieron ayer. Ayer, ayer sí. Los dos galardones. Y es que tenemos varias croquetas preparadas que ahora vamos a ver qué es cada una y la mejor tortilla que tiene un color muy vivo y bien bonito. Y bien jugosa. Y bien jugosa y sabrosa. Ha sido muy laborioso el obtener ese premio. Cuéntanos un poco ¿cómo ha sido el concurso? Bueno, son dos productos que llevamos mucho tiempo elaborando entonces pues para nosotros nos ha sido todo un esfuerzo extraordinario. Es algo que teníamos ya bastante trillado. Y es la primera ocasión que bueno pues os dan un premio de esta envergadura porque imagino que la competencia era difícil con tanto restaurante. ¿Cuántos había? ¿50 o así? 50 locales de Valladolid y provincia se han presentado con lo cual es un orgullo. Un orgullo con tanta competencia y tan buena gente como se presentaba. Haber quedado los primeros en dos categorías. Y me imagino que habría que degustar cada tortilla y cada croqueta que eso es una labor importante sobre todo distinguir todo el sabor la cestura y demás. Exactamente. Como ves tenemos cinco sabores diferentes jamón ibérico queso de cabra queso de cabra cecina de león calamares en su tinta y boletus que es la que ha sido la ganadora porque es la que hemos presentado al concurso. La mejor croqueta. Correcto. Y luego la tortilla que estamos viendo ahora también como ha quedado que nos la ha partido brillantemente Belén. Una textura suavecita y que entra a la primera. Sí, hombre yo creo que el secreto de una buena tortilla el que realmente le guste la tortilla es eso que quede jugosa por dentro. Ajá y ya lo estamos viendo que además porque hay gente que dice bueno es que a mí me gusta más durita a mí me gusta más liquidita es que tiene 50-50 o sea tiene mitad y mitad y luego en cuanto a las croquetas que las tenemos aquí donde también puede decir no es que a mí yo qué sé puede decir no me llaman los caramelos pero es que a mí me encanta el queso me encanta el jamón ibérico que también hay que incidir en ello ¿verdad? Sí, en el local tenemos todas las opciones y de hecho todas salen más o menos por igual lo que tú dices para todos los gustos nos decantamos por la de boletus para el concurso por no ser ni algo tan tradicional como la de jamón ni algo a lo mejor tan innovador como la de calamares en su tinta algo intermedio y que podría encajar a todo el mundo Pues me vas a permitir con tu permiso es que como la tengo en delante no me voy a resistir por favor la voy a probar porque para que todos los espectadores vean y recomendarles a venir aquí al centro de Valladolid que donde estamos en el Corinto perfecto que es que me la voy a acabar comiendo entera muy sabrosa muy jugosa y sobre todo también las croquetas variedad para que le guste una cosa para que le guste otra y muchas cosas más que pueden degustar en el Corinto ¿verdad? correcto tenemos una amplia carta pues nada ahí dejamos con esa tortilla tan rica y sabrosa y con esta variedad de croquetas la mejor croqueta la mejor tortilla de la provincia de Valladolid ay que bueno de verdad ay que bueno es que hay que abrir en fin no se si podemos más ya estas horas a las 5 menos cuarto estamos en directo José Antonio Guerrero ¿qué tal? muy bien muy bien aplaudan aplaudan que nos venimos arriba ¿qué es esto? esto es para poner los taquitos es para adornar para vestir bueno pues vamos con los tacos y con el falso carpaccio sí pues dale dale por lo que tú quieras el taco el taco venga vamos vale pues el taco lo que vamos a hacer ¿esto que es? ¿pare del periódico? no para poner que no se queme el taco para que entemplaran un poco las tortillitas hay manito y te piden mucho los tacos sí mucho hay cultura mexicana sí hay mucha cultura mexicana al final ahora lo que la cocina moderna claro como lo bueno lo tenemos como tenemos el lechacito y nuestro cochinillo y nuestros manjares pues venga y nosotros aquí hacemos calentamos la tortita y esto es unos filetes de cerdo y panceta que están adobados con achiote chiplote orégano ajo laurel y perejil ¿vale? o sea condimentadito sí para que dame sabor claro claro ¿vale? y lo damos lo dejamos enséñanselo a Sanjo que es que le gusta de todo él prepara unas fiestas en su casa y todo esto luego lo prepara luego lo clavamos como si fuera un kebab ¿vale? lo clavamos como si fuera un kebab los filetes y lo metemos al horno y los cortamos como un fuera un kebab y nos quedan estas tiras estas tiritas ¿sabes? entonces bueno tenemos ya templado esto ¿vale? la dejamos ahí apartada un poquito y esto se pone y esto se pone para que no se queme y ahora vas a ver para ahora templamos también la carne ¿tú lo tienes encendido? no sé si le has cogido es que las placas estas son traccioneras bueno bueno hacemos como que tú por lo otro no aquí no 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 aquí lo hacemos todo en directo y de vuelta vale pues como ves se halla templado esto como veo que está caliente pero le falta un poco más de calentar está encendido ¿eh? sí, sí vale la calentamos la carne y cogemos esto un papelito de estos la tortillita templada y eso es para que no nos queme la tortillita ¿y esto se compra ya hecho? sí esto lo compramos ya hecho para no vale este caso ya templado metemos la carne en la tortillita ¿vale? un poquito más ¿vale? y lo colocamos aquí y hacemos lo otro lo mismo con la otra tortillita vale le damos ahí bien que esté bien templada muy bien vale y lo colocamos aquí los dos taquitos y ahora le añadimos un pico de gallo de piña ¿un pico de gallo? sí el pico de gallo es cebolla roja ¿vale? picada muy pequeñita ¡ah! es cebollita tomate ¿vale? sin la piel y ahí la doctora nos echaría la bronca sí sí y la piña y cilantro y que da sabor ¿no? que le da frescor a lo que es el taco ¿vale? le echamos ahí esto lo que va a dar es frescor al taco ¿vale? porque al final ¿hay tacos de distintos sabores? sí o hay un taco y es el que hay hay muchos ¿vale? pero esto es la base esto es lo que es el taco el pastor ¿vale? de pastor el pastor ¿vale? y nos falta la monesa de chiplote ¿qué es? a ver son vocablos chiplote chiplote que es un pimiento que pica entonces hacemos una monesa si algo mexicano no pica claro no, no, no entonces lo añadimos ahí que mono no te quemes el bracito no pues Antonio con el fuego ¿vale? y para contrarrestar un poco el picante el picante le echamos cilantro queda frescor queda frescor eso es para contrarrestar y ya está y ya tendríamos el fíjate oye en un momentín eso es o sea que en cualquier aperitivo podemos hacer esto en casa totalmente es muy fácil hacerlo es muy fácil bueno pues hemos hecho ya los tacos eso es pues Antonio pues ahora vamos a ver vamos a hacer una pausa perfecto y luego a la vuelta nos metemos con el carpaccio falso ¿qué tiene de falso? eso es carne ¿no? claro sí pero carpaccio sería carne cruda y esta está cocinada que parece que está cruda pero está cocinada pero está cocinada ¿y por qué? porque la hacemos en salmuera y luego la hacemos a baja temperatura uy tenemos que probarla sí a lo que nos lo tienes que explicar venga pues una pausa breve y continuamos bueno a Juan Martín le dejamos hace un ratito con Blanca Marsillac desde aquí un besazo enorme a esa labor de impartir teatro y mostrar teatro para los discapacitados intelectuales y ahora está con ellos con los propios actores Juan no me equivocaré te he dejado hablando bajito ¿qué tal? buenas tardes de nuevo Cristina aquí estamos que os dejábamos casi antes entrando a este teatro en la Plaza Fuente Dorada de Valladolid pero es que ya han terminado y fíjate que bien me rodeo con los actores y también actor-director Javier muy buenas hola buenas que hay también está con nosotros Adela muy buenas buenas Miriam buenas hola ¿qué tal? pues rápidamente porque tampoco tenemos mucho mucho tiempo pero ¿cómo es esto de dirigir y también actuar a la vez? ¿se hace llevadero? ¿es muy difícil? bueno al principio parece un poco complicado pero luego primero con estas actrices tan estupendas tan entregadas y tan generosas que tengo es muy sencillo es más sencillo de lo que parece y luego pues disfruta mucho también porque bueno no tienes tiempo para aburrirte pues Los pasos de Lope de Rueda pequeñas obras cortitas ¿verdad? de carácter así podríamos decir costumbrista tradicional sí cómicas piezas muy cómicas muy sencillas conflictos clásicos de pocos personajes de poco artificio y muy divertidas y la gente lo disfruta sí 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 aquí con el público pues ya habéis visto ¿no? enseguida captan todos los chistes y intervienen y se pasa muy bien pues si te parece voy a hablar con Adela que forma parte también del elenco me lo acerco yo por aquí no te preocupes ¿cómo se llega a un público que lo disfruta vamos a tope desde el principio hasta el final? sí pues vamos es muy gratificante para un actor desde luego y aparte que es muy participativo no puedes llegar y ponerle el chip decir suelto la función y me voy no tienes que estar muy atenta porque lo habréis visto que ellos están todo el tiempo reaccionando a lo que dices y tú a su vez tienes que reaccionar a lo que dicen ellos entonces se convierten en unas funciones muy vivas para un actor muy enriquecedoras muy enriquecedoras que lo disfrutan mucho y que al final sobre todo a Miriam también que está por aquí que tampoco la vamos a hacer mover mucho eso es hacéis un taller con ellos y participa todo el mundo sí es una de las cosas más bonitas y más diferenciales que tiene este proyecto teatral que no solo hacemos las obras y participan y se lo pasan bien y se ríen y cuando les decimos guardarnos el secreto que no se puede enterar ellos lo guardan sino que además luego ellos también tienen la oportunidad de salir aquí de expresarse y hay muchas veces que las mismas personas que les están cuidando dicen es que yo no me podía imaginar que esta persona de repente pudiera hablar cómo ha hablado o expresarse cómo se ha expresado entonces es como una manera muy bonita de que ellos también puedan decir oye aquí estoy yo y tengo cosas que decir y que contar todo esto me ha contado un pajarito que tiene nombre ¿cómo llamamos? a este vehículo que corre mucho el Formula 1 claro tiene también su vestuario propio para la gira claro porque había que buscarle un vestuario porque los andadores y además así tuneados pues como que en la época de López de Rueda no había pero bueno pues así está hay que ser original y creativo y transformar las cosas pues sí claro que sí para que todo el mundo disfrute que el teatro ayuda mucho que es lo más importante continúan por resto de ciudades hasta el verano en el panorama nacional muchísimas gracias a los tres tanto a Isabel como a Miriam como a Adela y bueno pues nada me imagino que para el futuro que seguro que vendrán por aquí podremos disfrutar más de ellos en próximas ocasiones y también en el resto de España gracias Juan y gracias por supuesto a esta iniciativa de Blanca Masillac y de los discapacitados intelectuales como pueden disfrutar de este taller de teatro y lo que llena a los propios actores lo que nos llena a nosotros es la gastronomía José Antonio los tacos bueno ni les hemos tocado aquí están presentaditos y ahora vamos a por el carpaccio falso carpaccio porque nos comentaba antes nuestro cocinero que no es cruda la carne eso es como ves la carne parece tiene la pinta de jamón como que se fuera de un jamón entonces lo que hacemos es la metemos en salmuera o sea sal gorda salmuera es sal gorda y azúcar y azúcar la dejamos 20 o 30 minutos luego la lavamos en agua con hielo y la metemos en este caso está adobada con una salsa japonesa que es una barbacoa japonesa que es con soja picante entonces la dejamos la amasamos al vacío y la cocinamos 2 horas a 65 grados entonces tiene esa pinta de que está cruda pero está cocinada que buena que buena entonces para que nos des al vacío un par de trocitos de carne y lo hagamos de casa está muy bien entonces luego lo que hacemos es las cortamos muy finitas si vale la gente a veces los comensales los clientes que tenéis quizás se decanten más por el falso carpaccio a los que no les gusta la carne a los que no les gusta la carne cruda si bueno al final nosotros le llamamos carpaccio porque al final el sino falso carpaccio parece como que estás engañando tienes que explicarle a todo entonces carpaccio ponemos porque al final la gente al comerlo parece como que está cruda sabes es que es carne las apariencias o sea eso es vale vamos colocando estos filetitos láminas finas laminitas que lo hacéis con máquina o a mano en este caso lo he hecho a mano claro los que sois cocineros en casa a lo mejor y luego por no limpiar la máquina vale vale este sería el carpaccio o falso carpaccio vale de presa y nosotros le añadimos una salsa de ponzo que es una salsa japonesa entre Japón, México de verdad Italia ponzo ponzu ponzu y esto que es es salsa de soja salsa de ostras miril ahí viene cachobuchi que es un bonito seco me estás volviendo loca y leche de tigre yo ahora viene la pregunta práctica hay una salsa si que se compra en el corte inglés ya hecha bueno no vamos a decir marcas comerciales no 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 en un gran centro comercial eso es y esos almacenes eso es y nosotros la ponzu ponzu es muy rica vale lo alineamos bien sanjo ponzu vale hay que echar bastante por lo que veo si si porque es lo que le da vale y en este caso lo vamos a acompañar con un tomate con pesto rojo tomate con pesto rojo si tomate el pesto si que es italiano si ha visto pesto cambiamos todo yo cambio el de acento vale es un pesto que sería en este caso es tomate seco albahaca parmesano y tomate seco albahaca parmesano a mi no me lo preguntes en este caso piñones y piñones esto ha estado llevando vale pero se me olvidan claro son tantos tantos vale se lo añadimos ahí oye esto lo podría tomar nuestra compañera embarazadita nuestro entrenador personal que está en el otro lado del plató totalmente ¿si? totalmente ¿podrían? si si lo añadimos un poco pues si estáis atentos si estáis haciendo ahí deberes que podéis tomar esto carpaccio de presa ibérica grasa nada ¿no? bueno la que tiene un poco la presa pero bueno un poquito o sea vale echamos un poco de cilantro para darle un toco de fresco y unos micromezclun para decorer unos micromezclun si oye si es que cuando lo cogéis con esas pinzas parece que estáis diseccionando haciendo CSI oye si si eso es aquí en la televisión luego ahí ah bueno y me imagino que en vuestras cocinas también si también vale pues este es el plato vale este es el plato carpaccio de presa Sanjo bonito donde les haya para tu próxima fiesta los compañeros que tanto te queremos y estimamos mira aquí te lo ponemos los dos Sanjo les puedes utilizar porque viene bien para el verano son frescos tienen cilantro tienen como era la decoración ponzu no ponzu no la decoración el micromezclun micromezclun tienes todo lo que necesitas y más gracias José Antonio Guerrero a ti hoy taco y falso carpaccio y ahora viene lo bueno que es lo bueno después de unas buenas viandas pues hacer ejercicio tenemos que hacer ejercicio se encarga de ello nuestro querido entrenador personal y Beatriz ahí dándole dándole vean vean confía trabaja y supera pues eso es lo que dice nuestro entrenador personal confiamos trabajamos y superamos claro que sí y como esto va avanzando pues yo he pedido consejo por supuesto a Roberto Nieto buenas tardes buenas tardes Bea que tenemos que seguir haciendo un poquito de ejercicio tenemos y más en tu estado por eso que no es impedimento ¿no? hacer una cosa con otra además hoy pues vamos a hacer abdominales ligeros ligeros y adaptados a tu estado esto es porque la pregunta es ¿pero las embarazadas pueden hacer abdominales? sí la respuesta es sí por supuesto sí pero con unas pautas unas pautas y con ciertas medidas eso es lo primero que tenemos que hacer no todos los abdominales lo primero que tenemos que hacer Bea es intentar hacer ejercicios que por tu estado puedas hacer siempre diagnosticados por médico ¿vale? el sistema central core es el primero que tenemos que fortalecer entonces zona abdominal y zona lumbar las dos en ningún momento tenemos que hacer pliegues profundos claro y simplemente hacer planchas que es el sistema que vamos a hacer hoy ejercicios de plancha para fortalecer el sistema central o sea nos vamos a olvidar del típico encogimiento ¿no? eso no se podría hacer eso de momento lo vamos a olvidar ya nos cuesta mucho pero sí las planchas ¿no? claro las planchas para fortalecer el sistema core vale entonces yo he traído un bosu para poder hacer el ejercicio un poquito más divertido de alguna manera pero también más costoso entonces lo que vamos a hacer es la plancha principal que lo hace todo el mundo en un gimnasio y lo podemos hacer perfectamente nos vamos a colocar con los codos ahí y vamos a poner las punteras hacia atrás ¿vale? de tal manera en una esterilla en el suelo exactamente lo hacemos aquí por tener un poquito de refuerzo y el bosu lo bueno que tiene es que tiene un poquito de inestabilidad entonces nos va a ofrecer una resistencia mayor en el equilibrio y así vamos a conseguir que el abdomen trabaje más en isometrías claro al yo tener que hacer un poco de equilibrio lo controlo con el abdomen exactamente el abdomen va a trabajar en todas sus variantes tanto el central como los laterales vale y el equilibrio de la espalda también regula venga vamos a hacer la primera plancha lo suyo sería aguantar entre 20-30 segundos por lo menos nosotros vamos a hacer 10 segundos ¿vale? vale ponemos posición recta el glúteo está siempre a la misma altura que la espalda y el abdomen se va a quedar rígido ahí la lumbar es la que hace que no caiga lo cual quiere decir que la lumbar está trabajando y el abdomen le tenemos un pelín apretado vamos a contar 10 segundos 6 7 8 9 descansamos ¿de acuerdo? lo que hacemos con este ejercicio que es el más básico que podemos hacer es mantener la espalda recta para que no caiga hacia abajo y eso está haciendo que trabaje la lumbar claro y contrarrestando el abdominal ¿vale? fortalecemos todos los músculos que vamos a necesitar en el embarazo a la hora de dar a luz ¿de acuerdo? vale esta variante la vamos a hacer 3 veces si podemos entre 10, 15, 20 segundos inclusive sin ningún tipo de problemas depende también mucho el embarazo que tenga cada persona claro no es igual estar de 7 meses exactamente que estar de 3 o de 4 que apenas tenemos barriguita y sobre todo saber un poquito si tenemos algún problema en el embarazo que el médico nos deje hacerlo ¿de acuerdo? porque en principio se pueden hacer todos pero siempre diagnosticado por un médico ¿vale? vale segundo ejercicio vamos a complicarlo un poquito y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho pero con una mano en el aire vale o sea que nos vamos a poner en misma posición mantenemos glúteo a la altura de la espalda estiramos y ahora con una mano aguantamos lo que hacemos es fortalecer más un lateral que el otro porque el peso va hacia un lado ¿de acuerdo? cambiamos la mano eso es aguantaríamos 8-10 segundos más o menos y bajaríamos otra vez al suelo ¿vale? de acuerdo yo voy a hacer una variante un poquito más complicada ¿vale? para gente que quiera hacerlo en casa y a lo mejor no tenga el embarazo ¿de acuerdo? entonces vamos a hacer esta posición y lo que vamos a hacer es ahí y al mismo tiempo podemos hacer 1 2 ahí se va a perder el equilibrio bastante fácil ¿eh? 1 2 3 eso rizar al rizo ya eso rizar al rizo en tu caso ni se te ocurra no a mi con el brazo me sirve ya con el brazo nos va vale haríamos lo mismo 3 series entre 15-20 segundos para mantener ahí el abdominal ¿vale? correcto tercer ejercicio unas planchas laterales vamos a fortalecer lateral del abdomen entonces nos vamos a poner de lado vale nos apoyamos sobre el codo y las dos piernas eso es estiradas esta mano aquí ¿no? esta mano de momento la vamos a apoyar ahí y lo que vamos a hacer es mantener que el glúteo no se nos vaya hacia el suelo lo que hacemos aquí es fortalecer zona lateral la barriga intenta caer hacia abajo y nosotros contrarrestamos con el abdominal claro hacemos 10-15-20 segundos y descansamos de acuerdo cambiamos uy no sé que no pero cansa cansa yo voy a hacer una variante un poquito más complicada que sería la misma pero con una mano arriba complicándolo un poquito claro vamos aquí uno siempre con movimiento lo mío estático para que sea más fácil lo tuyo con movimiento al hacer movimiento lo que vamos a conseguir es hacer desequilibrios en la zona abdominal y el abdomen va a intentar contrarrestar para no caerse vale ahí también podemos hacer movimiento aquí uno dos incluso si queremos hacer un poco más complicado ahí va yo te iba a decir y con la pierna Roberto dos ahí sería ya un poquito nivel 3 vale con ese ejercicio fortaleceríamos aparte del sistema central core un poquito las piernas y glúteos parece sencillo pero es muy complicado mantener el equilibrio la mano y la pierna elevándose y sobre todo porque acuérdate que estamos en un aparato donde es de aire y el movimiento no es estático pues si lo hacemos sobre el suelo siempre tenemos un punto fijo al hacerlo aquí vamos a tener ese desequilibrio vale correcto vale pues vamos a hacer un cuarto ejercicio que sería unas planchas normales pero con patada hacia atrás vale ahí vamos a hacer lo mismo que hemos hecho que he hecho yo lateral pero frontal vamos a fortalecer lo que es la parte del glúteo a mayores de la parte abdominal bien un combinado un combinado vamos a intentarlo a ver nos ponemos en línea recta glúteo a la altura de la espalda una vez que apretamos el abdomen exactamente y bajamos uno dos tres y cambiamos el otro lateral uno muy bien dos tres descansamos muy bien vale como puedes comprobar Bea el ejercicio se complica un poquito porque aparte de trabajar el abdomen también trabaja el glúteo y la pierna ¿cansada? un poquito si no es que recuperamos peor yo creo en este estado me cuesta un poquito más bastante más porque hay más flujo de sangre en el cuerpo desde luego lo he leído estás bien informada es verdad vale pues vamos a hacer un ejercicio también un poquito complicado lo que pasa que este en principio no es aconsejable por tus meses de embarazo vale si para una persona que a lo mejor esté dos o tres meses de acuerdo entonces lo que vamos a hacer es una plancha normal y lo que vamos a hacer es una pierna adelante y vamos a ir girándola uno dos tres cuatro el skipping el skipping ¿no? que se llama exactamente vamos a ir alternando piernas a la parte que trabajamos el abdominal lo que vamos a hacer es fortalecer el corazón se disparan las pulsaciones y elevamos el ritmo cardíaco ¿vale? vale repito un momento para que lo veáis venga ahí pierna adelante y uno tres cuatro cinco haríamos series entre 15 y 20 repeticiones máximas esto en un embarazo de unos tres mesecitos o así sería ¿no? se puede hacer perfectamente siempre que se haga la primera ecografía la de las dos semanas y este es todo correcto que está todo perfecto vamos a ver el embarazo en principio no tiene que dar problemas a partir de X meses ¿de acuerdo? entonces siempre que hagamos deporte nos va a facilitar el embarazo y el pos embarazo ¿de acuerdo? que es muy importante claro a eso iba es muy importante siempre tener fortalecido el abdomen porque durante el embarazo nos va a venir bien en el momento del parto tener la pared abdominal fortalecida también nos va a ayudar en ese alumbramiento claro y sobre todo luego en la recuperación el pos embarazo claro que no se nos quede la barriga un poquito caída incluso la piel que tenga más facilidad para luego volver un poco a su sitio para volver a coger tono ¿no? exactamente no es igual una persona que haya hecho ejercicio toda su vida a los que no hayan hecho ejercicio nunca no puede recuperar igual una mujer no recupera igual entonces te cuenta que lo que estás haciendo es entrenar a tu cuerpo a tus músculos a estar de una manera más fuerte cuando tú haces un esfuerzo como en este caso es dar a luz tus músculos están más preparados para hacer ese esfuerzo y también están más preparados para recuperarse de ese esfuerzo ¿el cuerpo tiene memoria? sí por lo cual entonces quitando a algunos como yo que se nos va mucho los demás todos tienen memoria bueno Roberto pues hemos acabado con esta sesión de abdominales de hoy abdominales sencillos que también los pueden hacer en casa claro que no estén embarazados en vez de hacerlo con el bosu lo vamos a hacer simplemente con una toallita puesta dos o tres veces dobladas para hacer un poquito de fuerza y lo podemos hacer perfectamente todas las personas bueno pues nada Roberto gracias por haber estado con nosotros a ti y a vosotros ¿te gusta el arroz? por supuesto qué pregunta después de hacer ejercicio le pregunto si le gusta el arroz ¿te gusta el arroz? me encanta pues nos van a enseñar una forma muy especial de realizar una buena paella ¿dónde? pues en el hotel en Ara de Valladolid estamos con el maestro rocero Juan Tamarid muy buenas tardes Juan ¿qué tal? ¿cómo va todo? ¿qué estamos haciendo? pues nada vamos a hacer lo más importante del arroz le vamos a echar el arroz con relación al agua que tiene ahí y el gran secreto es este es hacer un surco a este arroz esa agua que he puesto perfecto estamos en Valladolid en el hotel en Ara porque vas a impartir un seminario ¿verdad? exactamente vamos a dar un seminario para amas de casa y profesionales durante tres días y entonces van a tener una muestra completa de los arroces secos melosos y caldosos de la comunidad valenciana en el cual les voy a enseñar todos los secretos para que lleven a buen puerto un arroz que es dificilísimo entre hoy y el viernes pero luego también hasta final de mes puedan disgustar más hasta final de mes se pueden disgustar degustar todos los arroces que vamos a hacer aquí en el hotel en Ara aparte de la cantidad del arroz ¿algún consejo más para hacer una buena paella? pues es importantísimo moverla de vez en cuando ese mito de que el arroz no se mueve no es así hay que mover el arroz de vez en cuando hacerlo con mimo y nos tiene que hervir entre 18 y 20 minutos desde el momento que le hemos puesto el caldo nos tiene que hervir eso entonces este arroz de aquí 20 minutos estará en perfecto estado listo para comer listo listo para comer y muy sabroso y con una puntuación alta hombre eso que no falte eso que no falte y además mientras estás realizando este y un poquito más tarde vas a realizar otros tipos de arroz exacto esta es la clásica paella valenciana es la de la huerta que se hace allí en Valencia y lleva el famoso garrofó que es una judía ancha pero como está seca yo ya la tengo aquí hervida que es esta de aquí ya preparadita exacto y entonces como ya la tengo bien preparadita y la tengo cocidita lo que voy a hacer es a echarle ahora un poquito y esta es la paella valenciana clásica 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 judía verde garrofó pollo conejo y el sofrito de pimentón y tomate y la dejamos después de esos 20 minutos y ya está y ya está pues si te parece Juan yo creo que les vamos a dejar a la gente con la miel en los labios hombre claro y les invitamos a que vengan para que vengan para que vengan y que vean como se hace una paella auténtica yo al principio me dijeron el maestro tamarí y yo dije bueno que nos va a hacer unos juegos de magia con naipes no un maestro arrocero fantástico ese arrocito muy culinario muy gastronómico el programa de esta tarde vamos al concurso de la canción que he de avisarles por favor que nos entran los nervios este domingo de forma excepcional y por causas de una programación especial por ejemplo los premios surcos que dan unos fantásticos reconocimientos como no más que merecidos a los ganaderos y agricultores de esta tierra el domingo vamos a las 11 11 y 10 más menos no a las 9 y media así que tomen buena nota insistiremos de aquí al domingo pero vamos a recordar el pedazo de programa aunque sea a las 11 que van a ver enhorabuena que has hecho un trabajo excepcional los graves estábamos un poco sorprendidos de lo por lo menos yo de lo bonito que sonaba el que más arriesga es el que más posibilidades tiene de mostrar su categoría a mí me da la sensación de que tú no cantas y de que tú no lees la canción tú la interpretas que no es habitual en una niña con tu edad manejar así la garganta manejar así la afinación el sentimiento yo creo que tienes una voz es una herejía decirlo pero mejor que la de Alejandro Sanzo que de niña Pastori yo creo que es la mejor canción la mejor interpretación de todas las que has tenido hasta ahora tú eres el que interpretas tú eres el que tienes que llevar el ritmo tú eres el que tienes que llevar esa seguridad que ha sonado muy bien yo creo que es la mejor interpretación que has hecho hay un eterno castigo escúchame antes de colgar me apena que la canción no la hayas cantado en inglés porque para mí que es el idioma natural para esta canción a mí me ha parecido también una interpretación soberbia sabes moverte en el escenario sabes prescindir del micrófono de pie sabes o sea eres una artista que tal te haces y me gusta mucho lo que oigo y lo que veo escúchame antes de colgar sigue con nosotros Maider Calderón y que vayamos a más que sigamos creciendo y que sigamos demostrando que hay mucho arte en Castilla y León con vamos a ver estás de enhorabuena pues solo con mandarnos una foto o vídeo al whatsapp del programa podrás ganar una tablet sí una tablet para seguirnos en cualquier rincón del planeta es muy fácil con un clic envía tu imagen o vídeo al 682-78-7878 y entrarás en el sorteo que realizaremos cada mes ahora con vamos a ver tablet de regalo para que veas tablet que le regalamos a nuestros espectadores y que tienen que hacer pues mandar estas fotografías como ha hecho David Grande López desde Segovia que nos manda este bonito atardecer segoviano o como lo ha hecho también Lourdes Gómez Miguel Áñez desde Mozoncillo en Segovia gracias Lourdes porque recibimos fotografías tuyas todos los días Elena Vicente desde Valladolid nos dice casa solariega en Durango oye que bonita típica de esa zona gracias Elena también quiere una tablet pues Jesús Fernando que nos envía esta fotografía desde Hospital de Órbigo en León y dice os mando foto del paseo de hoy como veis lloviendo creo que hoy está lloviendo en casi toda la comunidad Jesús gracias por tu fotografía Isabel García nos manda también esta bonita foto de esos patitos en el río desde Palencia o esta fotografía de Teodoro Miguel Prieto desde Grijota en Palencia también y dice oye no tiene abuela mi pueblo mi pueblo es el mejor mi pueblo es el mejor claro que sí tu pueblo es el mejor Grijota un beso para todos los Grijotanos y terminamos con esta fotografía de José Antonio Vicente desde Coria en Salamanca también un habitual en nuestras fotografías de Whatsapp esas fotografías de tantos y tantos seguidores de este programa que quieren compartir esos momentos con el resto de la audiencia y yo desde aquí tengo que dar las gracias una semana más a nuestra querida Mer nuestra colaboradora Buenas tardes Muy bien y especialmente hoy vamos a dedicar el programa a Pesquera a Pesquera por supuesto me lo estaba diciendo en un momento que nos siguen todos los días desde Pesquera un besazo enorme menudos vinos que ricos y que buena gente bueno vamos de lleno efectivamente a las pulseras y eso por qué porque a los hombres también hay que hacerles cositas y por todos estos que tengo aquí delante todos estos no todos los compañeros operadores que siempre dicen que pasa con nosotros va para ellos y para todos los que nos están viendo para que cojan ideas y si tenéis que hacer un regalito a algún chico ya sabéis hoy echamos buena mano eso es bueno pues eso como tomen nota vamos a ir a la lista de materiales y vamos a explicar lo que vamos a necesitar para hacer hoy la pulsera de hombre tan chula bueno y de mujer también cuero o cordón da igual un cuero que un cordón mientras sea gordito y que tenga grosor nos sirve unas tijeras un cierre metálico que ahora veréis que tipo de cierre porque no es el habitual el que he traído hoy es además una tendencia y así lo vamos a unir todo un poquito unos avalores metálicos que eso son cuentas o lo que nosotros queramos poner y un pegamento instantáneo o pistola termofusible que también la he traído por si acaso no nos pega bien el pegamento y eso es lo que vamos a necesitar hoy para hacer nuestra pulsera tanto de chico tanto de chico como de chica da exactamente igual yo he traído la pistola porque además nuestro querido bien ve hoy me la ha comentado y me ha dicho hoy sin pistola que tenemos seguidores decimos de piscera de ibiza de ibiza así que bien ve yo creo que nos vamos a ir estudiando ibiza yo creo que sí no sería buena no mala idea bueno a ver vamos a hacer una pulsera un tanto peculiar y os diré este año bueno desde el año pasado se llevan las pulseras que tienen anclas de hecho se lo habréis visto a mucha gente que lleva anclas como cierres no el típico cierre plateado que se une une y se pone un mosquetón y ya está no sino un ancla y dices ¿y cómo vamos a cerrar esto? pues lo vamos a ver porque es muy sencillo que la enseñen me están diciendo con esta manita tan divina que tienes esos esa manicura perfecta que tiene nuestra mer se ven bien ¿ves? pues eso una más puntiaguda no no son iguales mira tres cuatro son iguales iba a comprar una pero he dicho cuatro que si no ya se lo queda a pasar una va a ser para ti así que vamos a elegir bien bueno entonces necesitamos mira el cordón este es el típico cordón que utilizamos para hacer nudos para hacer bueno yo creo que lo hemos visto todos desde pequeños porque se llevaron hace muchísimos años las pulseras con este tipo de cordón que llevan dos colores y entonces he dicho yo mejor este cordón que cuero normal porque es más alegre estamos en primavera y encima combinamos dos colores a la vez si 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 que nos altera si os parece bien altera la sal mira este por ejemplo es otro que yo había traído más grueso en azul y beige que también es muy bonito pero más color que no más color que el verano que el verano pide color pide color bueno pues venga vamos allá que vamos a necesitar un trozo de cordón como he dicho antes de la medida de la muñeca de la persona yo ya sé yo ya he traído una hecha que esta es para nuestro querido Iván Iván va a ser para ti si no hablas te la llevas entonces como yo ya la he traído pues Cris me ha dicho yo quiero una pues vamos a hacer una para Cris y luego os enseñamos el resultado final de las dos entonces como te tengo a mano y nunca mejor dicho donde me la vas a colocar aquí necesitamos medir hay que doblar y medimos a ver más o menos así perfecto perfecto entonces estos serían yo es que voy a dar la medida de esto para que sepamos más o menos la medida que tiene la muñeca de una mujer porque si lo hacéis para regalar si se lo hacéis para regalar a alguien así ya más o menos os orientáis entonces estos serían 32 centímetros bien pues 16 sí porque un chico suele tener 18 y como máximo 20 entonces y luego Javier a él no se uy tú tienes que depilar Javier que no puedes solucir así pulseras que no que sí bueno pero se lo tapamos que eso que los chicos ahora se depilan ya y yo no estoy a favor es que tiene mucho es que no engaño es que le estaba mirando esos bracitos y digo yo pero este chico no se va a poner la pulsera bueno pero es rubio no se notan bueno nos liamos como las persianas vamos allá el cordón entonces ya hemos medido 16 centímetros y lo que vamos a hacer es meter este es el cierre nuestro ancla tiene aquí por aquí un circulito que es por donde vamos a meter un agujerito un agujerito eso es gracias por la anotación porque si no me sale y entonces metemos el cordón y lo que tenemos que hacer ahora es unir este cordón ¿cómo lo vamos a hacer? lo podemos hacer con pegamento instantáneo o con cola o con la silicona la pistola termofusible con la pistola si te fueras a una isla te llevabas la pistola solo y me hacía una casa una cabaña salía a pescar un bikini y la pistola eso es bueno entonces lo que hacemos es para que todos estos hilitos se nos queden bien y no se nos deshilache le damos con el mechero así un poquito se va fundiendo y apretamos tranquilos no quema entonces esto que acabo de hacer no pasa nada nos avisa de todos los peligros tranquilo vamos allá le damos otra vez y apretamos así y así nos queda bien fijo y ahora lo que vamos a hacer es esta unión ¿cómo lo vamos a hacer? pues con un poco de cola termofusible porque si he hecho los tite lo que va a pasar es que voy a unirlo y a lo mejor me quedo con todo pegado no ¿quieres que...? entonces vamos a encenderla sí sujeta como es para ti vamos a hacerla sumamente perfecta perfecta porque sé que se la va a dejar puesta vamos allá a ver vamos allá sí vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿saldrá? ¿saldrá la cola? ya tengo no, es que ya tenía cola en el pelo aquí ya ha salido espera ¿ah, con el dedito? sí, bueno no, no echamos un poquito de cola aquí ¿tú cantas bien, Mer? no, yo canto más ya yo canto soy muy mala cantante pero canto ¿canta? sí ¿y si cantas más? ¿por qué canta? porque canto para mí que nadie me escucha ah, bueno, bueno ¿cómo te quedas? ¿tú cantas bien? yo tengo oído lo que no tengo es un bozarron pero yo en tono tengo oído sí, sí, sí de pequeña cantaba ópera ¿tú? en casa y me decía mi madre pero bueno, o sea si no sabe ni hablar sí, porque soy tan bocajas que yo creyó que tenía que cantar algo que se me llora bien bueno, ¿veis? queda esto unido y ahora lo que vamos a hacer esto simplemente es para porque el cierre va a ser así vamos a poner así y así y nuestra pulsera quedaría así ¿veis? pero para que no se nos vea esa unión lo que vamos a hacer es y no se nos salga lo que vamos a hacer es ponerlo más o menos como a esta altura ¿veis? a ver si me lo podéis enfocar bien como a esta altura y ahora lo que vamos a dar es con un cordón o cuero rojo vamos a darle vuelta para tapar eso y además queda sumamente ideal y la pulsera queda más o sea, que tú no quieres contraste eso es, no no quiero contraste hombre, te lo mira, puedes elegir este estás a tiempo uy, demasiado de contraste mira, negro no demasiado, más muy chico tú hazme caso que esto queda muy bonito pues venga mira, igual que esta lo que vamos a hacer es que yo he traído esa para que veamos el final y luego le terminamos pero en rojo en rojo entonces así aproximadamente y para ¿cómo vamos a hacer esto para que se nos vea? bien cortamos un trozo ponemos encima de estas dos así irá nuestra cuerdecita entonces para ello vamos a poner un poco de cola esto pega tanto la cola termofusible la gente está sorprendida pero es que lo veis fíjate que lo veo mira y ya está pegado ¿veis? ahora lo que vamos a hacer es sujetar te lo digo porque esos pegamentos instantáneos yo creo que no tienen nada que hacer yo tengo un problema con el pegamento instantáneo que se me queda pegado el dedo, la piel se me levanta la piel y con esto no porque se limpia fácilmente cambiamos bueno vamos a ello lo que hacemos es dar vueltas sobre estos dos cordones así apretamos bien para que quede bonito y quede fijo ayúdame no sé yo cómo ayudarte ¿en serio lo voy a hacer con la izquierda? no te lo crees ni tú con la zurda vale así le damos hoy vas a tener hasta tiempo porque te estás comportando también últimamente te estás organizando te estás organizando que si te digo que tienes un tiempo ¿qué me dices? pues que tengo para hacer un collar también tranquilos y no de este estilo ni me vas a hacer un collar ese es para mi cuñao no no si ya vengo con las cosas ya la gente me ha dicho esto para esto y esto para esto vale tranquilo mira con los pendientes le damos vueltas ideales ya se estaba viendo son ideales tengo un tuyo preparado para unos con flecos sumamente preciosos para este veranito la voy a dar envidia a Mer me vas a dar envidia yo es que desde que me hice tanto pendiente en la oreja siempre llevo ahora cosas pequeñitas y yo he sido muy exagerada pero muy lo sé vale entonces lo que vamos a hacer como nos sobra bueno le vamos a dar más te gusta verdad con más cuero queda bonita bueno si ahí lo que vamos a hacer es cortar aquí damos un poco de cola entre a ver entre las dos cuerdas así echamos un poco de cola y metemos lo que nos ha sobrado antes de cordón que acabamos de cortar sujetamos unos segundos y ya estaría nuestro cordón completamente puesto y ya ha pegado es que me parece increíble ahora ya está pegadito todo pegadito mira ahí ¿veis? no necesita refuerzo eso es y entonces ahora mira vamos a colocárnosla que no es más me vas a desposar eso es pero ahora vamos a ver porque una de las cosas ahí por un lado y por otro ahí si nos queda menos justa como te ha pasado a ti que es mejor podemos poner aquí cuero para que luego no se nos vaya nunca el cierre por ningún lado porque si lo dejamos así tenemos se nos puede ir se nos puede ir con cuero con cuero entonces esto es muy sencillo ¿cómo podemos ponerle? lo que vamos a hacer es para que quede bonito y quede a la misma distancia medimos cuánto hay del ancla al cuero aproximadamente dos centímetros y medio y entonces aquí hacemos lo mismo dejamos dos centímetros y medio y a partir de aquí enrollamos otra vez cuero un poquito a lo mejor menos un poquito no porque queda a mí me gusta más que queda igual entonces cortamos otro trozo y ahora como los dos centímetros y medio volvemos a repetir el mismo proceso echamos un poco de cola espera que se nos ha quedado cola pegada ahí que sufrido es este mantel un poco de cola sí muy 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 sufrido vale entonces oye llueve retiramos así sí llueve en Castileón me he mojado el pelo sí me he mojado el pelo he tenido que venir en coche y no en moto o sea que todo 27 grados como esta lluvia sí bueno pero la temperatura déjala que a mí me parece muy bien bueno vamos a dar vueltas damos vueltas sobre el cordón damos vueltas vueltas a ver y vamos apretando bien para que queden bien juntitas a ver la cola el problema de la cola es que luego se nos quedan ahí hilitos que luego hay que quitar seguimos dando vueltas así que queden bien unidas porque si no luego queda feo y se nos puede deshilachar seguimos dando vueltas más vueltas a ver vamos a ver aproximadamente cuánto nos queda nos queda todavía un poquito más y ahora no hay que dar cola y ahora sí hay que dar cola en el final para que luego no se nos solo en el final no hay que echar cola entre el cordón y los otros cordones no hace falta vale me has entendido te he entendido pero a la perfección y es una pregunta además muy normal claro porque quiero que lo hagan perfecto eso es es que mira que regalo que regalo yo a mi novio o a mi mejor amigo y he hecho por estas manitas y he hecho por estas manitas y nada de tiempo y además estos materiales que no cuestan casi nada vale pues yo creo que ya volvemos a hacer la misma operación abrimos así echamos un poquito de cola ahí y pasamos el cordón por el medio pegamos así unimos y ya estaría y ahora el exceso de cordón lo cortamos con la tijera al ras porque esto no se va a deshilachar porque tiene ya la cola y ahora quitamos este hilo de cola ¿lo ves? este es el problema de la cola que cantidad de hilos y entonces ya tendríamos terminada nuestra pulsera que maravilla que es ideal tanto para chico como para chica y para que veáis como queda vamos a ponerse la cris pues a mi me ha tocado la pulsera es que queda ideal y ahora vamos a terminar porque todavía tengo tiempo ¿verdad? para hacer un collar si no vamos a terminar la pulsera de chico para que lo veáis mira que bonita oye tiene que ser tan grande si porque si no el reloj con las cosas ponte así claro ya eso es verdad es que si no queda impide claro pues ya está ya tienes la pulsera querida bueno vamos a por el collar vamos a por el collar el collar es muy sencillo a ver el collar es el típico collar que además a mi me encanta que es un cordón con dos nudos los corredices ah si si y como se hacen eso eso es entonces se puede poner o un detallito en medio o nada directamente o una cuenta de madera o lo que tú quieras yo sigo con mis vale pues entonces esto como se hace vamos a ver más o menos el cuello de una persona quítate el pelo es que es un poquito para quien va a ser para un chico si ya lo puedes hacer mucho más grande mucho más grande claro yo no sé en serio no puedo coger el cuello de alguien el de Sanjo mira yo te voy a medir voy a medir ahora vengo voy a medirle esto es un momento estelar en la programación de esta casa el cuello de Sanjo cuello de Sanjo vale es la que es más grande que el mío calla que es que si no hago la comprobación muero hola una margen de Sanjo pero qué pedazo de cuello tienes pero bueno tiene un cuello toro vale pues este es el cuello de Sanjo es que no no me lo puedo creer todo esto es el cuello de Sanjo a ver bueno eh que yo no ando bueno vamos allá todo ha logrado eso es entonces lo que vamos a hacer para dejar esta medida bueno tampoco parece tan grande lo que ahí lo que vamos a hacer es dejar unos son de vamos a medir primero el cuello de Sanjo para no perder la medida porque si no la liamos va a ser el collar de Sanjo sí 44 44 centímetros y entonces vamos a dejar aproximadamente esto para hacer un nudo ¿tanto? sí porque lo que sobre es mejor que sobre que nos quedemos 20 centímetros 20 centímetros más 44 64 64 64 vamos a hacer una marca aquí con uno de mis bolis ya veréis que sencillo y es que es un collar que yo se lo veo a un chico y te encanta me encanta me encanta de siempre de Castileón sí pónganse un las cruces las cruces y también a mí sabes lo que me encantan las cadenas de oro me encantan bueno pues mira eso sí que con la cruzita mañana mañana no mañana espérate espérate de siempre la semana que viene ¿qué pasa la semana que viene? es que hay que dejarlo del collar de collares de oro que regalamos uno va a estar seguramente si me hablan de porcentajes un noventa y tanto es que con los artistas nunca se sabe el cigala atrás digo por los collares ¿no está? sí 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 a lo mejor coincides en el día y le pasas un cordoncito no pero a mí me encantan las crucecitas estas que tragan en la comunión me encanta bueno el caso vamos allá que me lío 20 centímetros 44 centímetros que tengo la marca por aquí y el resto ¿vale? vale esto es lo que vamos a utilizar aquí sobra mucho más ya lo vemos pero lo que vamos a hacer es unir marca con marca así marca con marca marca con marca ¿dónde está la marca? me está dando una guerra a ver esta la tengo voy a medir 20 centímetros que no lo quiero hacer mal porque esto es para un regalo aquí vale marca con marca marca con marca la unimos y lo que vamos a hacer es colocamos paralelo los dos cueros en paralelo y ahora lo que vamos a hacer es poner por encima y dejamos así ¿veis? como una un circulito y ahora vamos a dar vueltas encima es muy sencillo ¿eh? y este cuero además está como un poco más duro y así queda mejor porque luego como te duchas con él esto no te lo quitas cada vez que te duches y te tienes que quitar esto pues mira dices apaga y vámonos ¿vale? vale estoy fijándome atentamente a ese cordón corredizo ahí y entonces lo tendríamos cuando damos vueltas lo meteríamos por la argollita bueno la argollita es para decirlo y apretaríamos así a ver a mí me parece no me va a salir espera ¿no te va a salir? que además me estoy dando cuenta que no he metido la cruz sí sí que me va a salir voy a meter la cruz con lo positivo que tú eres y cabezona entonces yo lo tengo que hacer mira en dos o tres minutos me están diciendo presión presión no ya sabes que con la presión me da exactamente igual y es buenísimo si fuera para mí que no que no que no que es que esta no te la puedo dar o sea con todo el dolor de mi corazón no bueno vamos allá otra vez ponemos el cordón paralelo ponemos la tira y giramos así Sanjo tampoco es para ti ha servido de modelo pero tampoco es para ti con lo bien que te quedaría con ese color que tienes cetrino Sanjo nos tiene que invitar a una barbacoa ay mira que me ha servido de este verano no te digas porque vamos pongo a todos los telespectadores de Castilla y León como testigos como escarlata o jara hacemos una votación a ver quién que nos voten para si que lo vamos a hacer todo vale y ahora usmia que es un vocablo vallisoletano que ayer hablamos y abordamos con Pilar y que no me gusta usmia usmia pues mira mira ya le tenemos veis ya no sé por qué eso es entonces lo que hacemos es cortar por aquí dar con el mechero siempre lo de quemar la puntita si y entonces veis mira para que veáis que es es de los nudos corredizos que estupendo veis pero bueno corredizos así que mono mira ti 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 ya y entonces ahora con el cuello vamos a hacer el otro que claro que claro la crucecita tiene que quedar en medio entonces tenemos que echarla para aquí ahí sí no ahí no para aquí sí eso es tienes toda la razón Cris ahí mira que no me hace caso muévela ahí y entonces como tenemos que utilizar bastante cordón para hacer el nudo como por aquí vamos a hacer lo mismo mira Cris la segunda vez a ver en estos últimos así minutos tomen nota de un nudo corredizo ponemos por abajo tienen que quedarnos tres en medio mira la del medio que es el cordón este y este así esto es muy sencillo vamos a aprovechar yo como te tengo a mano me les haces tú y ahí ya vamos a darle vueltas una vuelta otra vuelta dos vueltas tres vueltas otra vuelta cuatro vueltas y cinco vueltas porque así hacemos como el otro y lo que hacemos es meterlo por aquí por la arandelita eso es y ahora así apretamos y ya tendríamos es que estoy ahí que ir apretando porque es que el cuero es duro y entonces ya tendríamos nuestro collar ya le has hecho ya le tendríamos ahora lo que hacemos es apretar bien te vas a merecer hoy dos aplausos y cortamos exagerando compañeros sois muy buenos ya la tenemos también público querido un aplaudito entonces abrimos así y te entra por la cabeza venga es que no quiero manchar lo de maquillaje y luego te lo cierras eso es para mi cuñado entonces Kiko es para Kiko ni para Rosarito ni para Manolito ya tiene bastantes cosas Kiko para Kiko sí en los tiempos que corren yo que él me cambiaba el nombre pues si te digo su nombre Alejandro César ¿cómo se lo va a cambiar? Alejandro César pero le llamamos Kiko bueno pues para ti Alejandro César ahí tienes tu regalito pulsera y collar un besazo para todos los telespectadores para los de Pesquera hoy les ha tocado especialmente y nos vemos mañana jueves 4 y 20 de la tarde hasta la semana que viene hasta la semana que viene